Con respecto a lo que pasó, venimos muy bien. Se esperan buenas lluvias. ¿Para cuándo? Para la segunda quincena de octubre en adelante. El periodo estacional de lluvia comienza entre el 19 de octubre y el 29 de octubre. Se espera una neutralidad lenta, paulatina y después moderada para la segunda parte de la primavera y segunda parte del verano 2022. Para tener un otoño lluvioso con buenas inundaciones en el este de Córdoba, Centro y Sur de Santa Fe, Chaco, Formosa y también la provincia de Buenos Aires. Vamos a tener un poco más de lluvia con respecto al año pasado. Si bien octubre y noviembre este año ha sido un año atípico. Comenzamos con los fríos más tardíos y van a terminar fríos más tardes, justamente para finales o mediados de septiembre. Por eso el periodo de lluvia comienza a partir del 19 al 29 de octubre. Principalmente puede haber algunos bachecitos en la zona núcleo, principalmente en el mes de finales de noviembre, mediados de diciembre. Ahí tendríamos unos sobresaltos. La segunda quincena de enero, más o menos 10 días, febrero, marzo y abril, llueve muy bien en la zona núcleo, lo que puede faltar una parte del NOA y una parte del NEA, que va a llover un poco más temprano y después se va a regularizar para los meses finales de febrero o mitad de marzo, abril y mayo. Septiembre también es un punto clave para Córdoba, para Santa Fe, para Buenos Aires, para La Pampa, lo que va a venir muy bien estas precipitaciones. Bueno, lamentablemente nos falta heladas, por lo menos entre 5 y 10 días más con heladas. Con respecto al año pasado, estaba en un 15, un 23% menos de la cantidad de heladas con respecto al 2020. El cierre y justamente para el espirullo de los granos de trigo, vamos a tener lluvia justo en el momento que hace falta, entre 20, 30, 15, 40 milímetros. Un evento o dos eventos de lluvia chico para agosto y a mitad de septiembre en adelante, algunas sorpresitas de lluvia, nieve y calor también vamos a tener. Las cuatro estaciones del año en el mes de agosto y también el mes de septiembre. Con respecto a lo que fue el 2020 y parte del 2021, con respecto a 2021-2022, tendremos entre un 28,42% y un 39,6% más de lluvia con respecto al año anterior. Esto significa que la neutralidad se va a afianzar de menor a mayor en la República Argentina. Y a tener en cuenta, Sudamérica van a tener las lluvias que tanto nos aqueja el río Paraná, vamos a tener buenas lluvias a partir de febrero, marzo y abril en el centro y norte de Brasil, Perú, Paraguay y Bolivia. En síntesis, la neutralidad se acrecenta a partir del año 2021.